Muchas gracias, Melita. ¿Qué tal? Muy buen día. Vamos a comenzar con esta sesión. Vamos a borrar ahorita la pequeña encuesta que hizo Melita. Ustedes podrán ver en pantalla que el tema de hoy es Mendeley, temas avanzados, lo cual sugiere que ya todos ustedes tienen conocimientos básicos de Mendeley, por lo menos pueden ser conocimientos intermedios o avanzados. Vamos a votar, por favor, si ya tienes conocimientos medios o avanzados de Mendeley, dale clic en la palomita. En caso contrario, si todavía no tienes conocimientos, dale clic en el tache, por favor. Déjame comentarte, a diferencia de otras sesiones en las cuales comentamos, no es necesario que hayas estado en sesiones previas, etcétera. En esta sí sería bastante deseable que tú ya tengas conocimientos previos de Mendeley. Ahora tú te preguntas, bueno, ¿y qué hago? ¿Me salgo o qué? No. Mira, vamos a hacer esto. Te voy a pedir que tomes mucha nota. De hecho, esta sesión está siendo grabada y la vas a tener a disposición posteriormente. Pero para evitar cualquier tipo de contratiempo, es decir, híjole, es que yo no conozco ese concepto que acabas de decir, es que ya me confundí, etcétera. No. Vamos a diferenciar perfectamente que estos son temas avanzados y que los temas básicos tú los vas a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Al final te voy a decir cuál es este canal para que entonces tú puedas consultar todos los videos que te hagan ponerte a la par de todos los que ya tienen ciertos conocimientos sobre Mendeley, pero no te preocupes. Si requieres tener conocimientos previos, eso es definitivo, pero no importa si no los posees ahorita. Tanto la grabación de los comentarios previos como esto que tenemos ahorita, lo vas a tener a disposición para que puedas consultarlo. Entonces, comencemos propiamente con nuestra sesión. Independientemente de que ya Melita te dijo cómo va a estar la dinámica, me gustaría que quedara sumamente claro para que no tengamos ninguna confusión. Primero que nada, el tema por supuesto es Mendeley. Vamos a tener una dinámica basada en dos vertientes de Mendeley. Su función como gestor de referencias es el que tú conoces, es el que habitualmente tenemos en nuestras sesiones de capacitación. En esta sesión vamos a tener algunos tópicos avanzados. Pero fíjate por favor en esto. Una vez que finalicemos esta parte, durará por mucho una hora, digamos la mitad de esta sesión, vamos a abrir el espacio para las preguntas. Te voy a pedir algo sumamente importante. Cuando abramos el espacio de las preguntas, por favor, que tus preguntas tengan que ver con Mendeley como gestor. A lo mejor tú ya sabes que Mendeley es más que un gestor. Y a lo mejor tú tienes alguna duda puntual sobre otras funciones. Este no es el momento para plantearlas. En la primera tanda de preguntas, por favor, centrémonos solamente en el papel de Mendeley como gestor de referencias. Una vez que hayamos concluido esta tanda, que como dijo Melita, es probable que no alcancemos a responder todas las preguntas, no te angusties, nos vamos a quedar con todas y yo te voy a mandar la respuesta por correo electrónico. Pero una vez que haya terminado esta parte, vamos a abordar la función de Mendeley como red social y todas las demás funciones que tiene, que habitualmente no cubrimos en una sesión, porque normalmente nos centramos en el gestor de referencias. ¿Qué va a pasar al final de esta sesión? Exactamente lo mismo. Va a haber una sesión de preguntas. Nuevamente, cuando abramos esta nueva sesión de preguntas, por favor, que las preguntas ya no sean sobre la función como gestor, sino como red social, para que todos tengamos el conocimiento puntual en el momento que sea necesario y entonces sea mucho, muy práctico y muy fluido nuestro andar en este mundo. Voy a pedir un favor nuevamente. Vamos a mantener todas las cámaras apagadas, por favor, porque cuando uno prende la cámara, obliga a que todos los demás ocupen más ancho de banda. Imagínate qué caótico sería eso si nuestra conexión es lenta y alguien prende su cámara, se va a hacer más lenta todavía. Mantengamos, por favor, las cámaras apagadas para que todos disfrutemos de la mejor experiencia y vamos ahora sí, sin mayor preámbulo, a abordar el tema del gestor de referencias y esto está basado esencialmente en preguntas avanzadas que solemos recibir. Es decir, a veces cubrimos estos tópicos de manera introductoria en las sesiones o a lo mejor no profundizamos en ellos. Nos han llegado a preguntar, oye, ¿y cómo organizo mis archivos? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo? Estas son las principales preguntas que recibimos en cuanto a Mendeley como gestor de referencias. Repito, si hay cosas de Mendeley que tú desconoces, te voy a invitar a que veas el video, hasta el final te voy a decir dónde vas a encontrar estas grabaciones. Observa, por favor, que tenemos aquí en gris los tópicos que vamos a cubrir en esta sesión, en la primera parte como gestor de referencias. Yo voy a ir coloreando de naranja cada uno una vez que se haya cubierto y entonces vamos paso a pasito. Fíjate que los dos primeros tienen más una complicación mental que de ejecución. O sea, ¿cómo es eso? Muchas personas no tienen un concepto claro de cómo funciona Mendeley en relación con sus archivos en la computadora, porque has de recordar que Mendeley es un gestor de referencias que no sólo conserva el dato, así como texto, sino que además incorpora el archivo en PDF que tú le proporciones. Esa es una ventaja impresionante, pero a veces la gente tiene una idea errónea. Vamos primero que nada a la conceptualización teórica para que nos sea fácil comprenderlo. Fíjate, aquí tienes tu computador, tu laptop, tu desktop, la que tú quieras, y tu computadora tiene muchas carpetitas. Tienes tus documentos, tu música, tus descargas. Tú lo tienes ahí e ingresas cuando quieres ingresar, consultas, eliminas, haces lo que quieras en tus carpetas. Perfecto. Un buen día decides instalar Mendeley. Eso está muy bien, pero fíjate, Mendeley no tiene relación alguna con las carpetas que tú ya tienes. No hay vínculo. ¿Qué es lo que sucede cuando tú instalas Mendeley? Mendeley va a crear una carpetita y viene de un color diferente porque esta carpeta no está tan a la vista como las otras. Tú abres tu explorador de Windows y ves ahí mis documentos, videos, imágenes, discos C, ves muchas cosas. Esta carpetita no la vas a ver. Digamos que está oculta, no porque sea encriptada o tenga algo raro para que no accedas, sino porque no está en una ubicación que normalmente tú consultes. Mendeley va a guardar toda su información en una carpeta completamente ajena a las que tú trabajas. Hasta ahí no hay mayor complicación. Mendeley almacena en una parte, tú almacenas en otras partes. Fíjate, cuando empieza a complicarse un poquito la conceptualización es aquí. Tú descargas un PDF, consultaste Science Direct, metiste tu PDF a tu carpetita y después quieres incorporarlo a Mendeley. Por favor, hay que utilizar correctamente los términos porque la mala utilización del lenguaje es lo que a veces nos hace confundirnos. A veces la gente me pregunta, oye, cuando yo descargué información a Mendeley y yo tengo que decirle, no, espérame, tú no descargas información a Mendeley, tú la cargas en Mendeley. O sea, tú subes la información a Mendeley. No es que la descargues. Aunque Mendeley esté en tu escritorio, aunque Mendeley esté instalado en tu computadora, tú no descargas información a Mendeley, tú cargas información. Entonces, fíjate, tú tienes un PDF, lo tienes en tu computadora y lo quieres cargar a Mendeley. Fíjate lo que va a pasar. Lo cargas a Mendeley, pero el archivo original se queda en donde estaba. Tú lo descargaste en la carpeta Downloads. Perfecto. Cuando tú lo cargas a Mendeley, tu archivo de la carpeta Downloads ya no te sirve. Bórralo, por favor. Donde quiera que hayas puesto el archivo original que tú descargaste, bórralo. Cuando lo cargas a Mendeley, en esa carpeta que no está tan a la vista, es donde se van a quedar almacenados los PDFs. De aquí viene una gran duda que la gente plantea. Oye, es que se me perdió el archivo. O sea, tengo la referencia en mi Mendeley, pero ya no tiene el archivo. Me dicen, es que seguramente es porque lo borré de mi carpeta de descargas y yo tengo que decirle no. Lo que tú hagas con tus carpetas, las que normalmente tienes en Windows, no afectan en absoluto a lo que sucede con Mendeley. Afectaría si tú te metes a esa carpeta oculta y desde ahí eliminas la información. Ahí sí afecta, pero de otro modo no. Vamos paso a pasito entonces. Fíjate por favor en esto. Esto también suele confundir a muchas personas. Tú sabes que Mendeley te permite organizar internamente tu información. O sea, tú te metes ya sea a la versión web o a la versión de escritorio y tú puedes crear carpetitas para organizar la información de Mendeley. Pero por favor tomen cuenta que estas carpetas son meras representaciones visuales. O sea, ¿cómo? O sea, tú tienes cuatro carpetitas creadas en Mendeley que se llaman 1, 2, 3 y 4. Búscale por donde quieras en tu disco duro de la computadora y no va a haber ni una carpetita que se llame como estas. Estas nada más son representaciones visuales dentro de Mendeley. Entonces, mucha gente me dice, oye, es que yo ya tengo organizada mi información. Tengo aquí libros, luego tengo otra que se llama revistas, una que se llama tesis, etcétera. ¿Cómo le hago para meter mis carpetas en Mendeley y que se queden con esos nombres? No se puede. Lo que tú creas dentro de Mendeley no tiene un reflejo fuera, es decir, en Windows y viceversa. Si tú quieres organizar con los mismos nombres que ya tienes tus archivos, tienes que crear tus carpetitas dentro de Mendeley, pero ojo, no se va a crear una carpetita fuera de Mendeley que tenga esos mismos nombres. Es sumamente importante que comprendamos esto porque muchas veces esa es la causa de la confusión. Creemos que lo que hacemos con las carpetas dentro de Mendeley va a impactar en las carpetas de Windows y no es así. No hay ningún solo vínculo. Ahora bien, una vez que comprendimos este rubro, es importante que sepamos que podemos llevarnos información de las carpetas a Mendeley o de Mendeley a las carpetas de manera automatizada, pero eso es otra cosa diferente a pensar que tenemos lo que guardamos aquí ya automáticamente en otra parte. Una vez que comprendimos esto, vamos ahora sí a lo que nos atañe, que son esas dos primeras preguntas. ¿Cómo uso mi organizador de archivos? Primero que nada, ¿qué significa eso? Vámonos a nuestra versión de escritorio. De hecho, la mayor parte de cosas avanzadas que vamos a trabajar con Mendeley tienen que ver con la versión de escritorio. Si tú estuviste en la sesión pasada de Mendeley, ponme palomita si estuviste en la sesión que dimos el jueves sobre Mendeley, por favor. Si no estuviste, ponle clic al tache, por favor, para que yo sepa más o menos cuántas personas tienen este contexto. Bueno, hay muchas que no estuvieron, aunque la mayoría me dicen, sí, sí, yo estuve. No te preocupes, esto va a quedar grabado. Perdón, esto ya está grabado, va a quedar en nuestro canal, lo vas a poder consultar allí. Recordarás que metimos mucha información y de acuerdo con lo que estamos comentando ahorita, te repito, estos PDFs no están en donde originalmente pudiste haberlos descargado. Estos ya forman parte de Mendeley. ¿En dónde los guarda? Por favor, mucho cuidado con esto. Yo te voy a decir en dónde los guarda. Por favor, procura no meterte a esa carpeta y borrar cosas. Por favor, no lo hagas. Es más, hasta estoy tentado de no decirte, pero de todo modo, eres tan curioso que tú lo vas a averiguar. Mira, damos clic con el botón derecho al PDF y por acá dice Open Containing Folder. Fíjate en dónde se está guardando. Tú lo descargaste en la carpeta llamada Descargas o en el escritorio o en donde sea. ¿Dónde lo está almacenando Mendeley? Usuarios, tu nombre de usuario, escritorio, repositorio, FAMS et al. Esto es porque yo ya hice un cambio, pero normalmente no va a ser esta la ubicación. La ubicación va a estar en una carpeta oculta a la cual tú normalmente no tienes acceso. ¿Por qué en mi caso me muestra una carpeta dentro del escritorio? Porque yo ya hice un cambio que es el cambio justamente que te voy a mostrar ahorita. Ten mucho cuidado, por favor. Fíjate. En mi carpeta del escritorio, yo creé una carpetita que se llama Mendeley Repositorio. Yo quiero tener toda mi información aquí. ¿Cuál es el riesgo? Es mucho más sencillo que yo accidentalmente borre información de aquí a que accidentalmente la borre si mi carpeta está oculta. Ten mucho cuidado, por favor. Tú decides si quieres hacerlo así o no, pero tienes esa opción. Crea una carpeta en donde tú quieras para que allí se almacene toda tu información de Mendeley. Una vez que la creaste, te vas a regresar a Mendeley de escritorio. Vas a meterte al menú Tools y ahí dice Options. Dentro de Options hay una pestaña que se llama File Organizer. ¿Ya te fijaste? Yo tengo activas todas las opciones y casualmente esa carpeta que acabo de mostrarte es donde yo le dije a Mendeley que almacene la información. Normalmente tú lo vas a encontrar así. No va a estar activa esa opción. Por lo tanto, se va a guardar en la opción predeterminada. Una carpeta a la que normalmente tú no accedes. Pero tú dices, no, espérame, yo quiero tener a la mano mis PDFs. Perfecto. Le das clic en Organize My Files. Le indicas cuál es la carpeta donde quieres que organice la información y le dices si quieres que te la ordene en subcarpetas. Si le dices que sí, tienes que decirle cuál va a ser el título de la carpeta. El nombre del autor, el título del documento, la revista. Arrastras campitos. Voy a tomar este que se llama Year y lo sueltas aquí abajo. Y si ya no quieres el autor o no quieres el año, lo tomas, lo arrastras arriba y así vas construyendo tú el nombre de la carpeta. Puedes hacer eso mismo, pero ahora con el nombre de los archivos. Autor, título, separado por guión bajo. Le puedes añadir el año, la revista, etcétera. Una vez que tú hagas clic en Apply y luego en OK, yo no lo voy a hacer puesto que yo ya lo tengo así. Cuando te vayas a esa carpetita, te vas a dar cuenta de que allí ya están las carpetas con los nombres que tú indicaste basados en los datos que tienes acá y dentro se encuentran los artículos que corresponden con la estructura que tú dijiste. Autor, guión y nombre del artículo. Esa es la manera como tú puedes hacer que automáticamente de Mendeley se vaya hacia una carpeta la información. Ten cuidado, por favor. Observa. Déjame buscar el primerito para que Freeman. Me voy a acordar de Morgan para que no tenga yo conflicto. Mendeley y por acá busco a Freeman. Observa, por favor. Voy a abrir el archivo. Ahí está. Me voy a mi carpetita, pero ahora lo voy a borrar. Ya borré esos archivos. Me regreso a Mendeley y me dice, no, no está el archivo por aquí. ¿Por qué? Porque lo eliminaste de una carpeta en la que ahora sí ya tienes acceso. Ten cuidado con eso, por favor. Si decides hacer esta función, créeme, te puede ser de mucha utilidad. Solamente ten mucho cuidado para no estar borrando cosas. Oye, ¿y cómo recupero mi archivo? Búscalo nuevamente en donde lo hayas descargado. Descárgalo y adjúntalo. No hay una manera automatizada para decir, ah, este documento todavía lo tengo. Ten mucho cuidado, por favor. Entonces, con esas cosas. Ahora bien, a la inversa no pasa. Voy a borrar esta que se llama urrutia. Es más, voy a ordenar por autor para darme cuenta de que solamente hay un urrutia. Urrutia, mira. Es un solo urrutia. Lo voy a eliminar fuera de aquí. Si yo me voy a mi carpetita, me voy a Mendeley, que es donde está la información, busco a urrutia. Ah, mira, sí está urrutia. Es más, tú recuerdas que urrutia era el último, pero yo tengo a Wallis. Estos yo ya los borré de Mendeley, pero no se borran automáticamente de las carpetas. Ten en cuenta también eso. Si tú borras referencias de aquí, sí hay manera como puedes recuperarlo para que puedas tenerlo nuevamente, pero no a la inversa. Muy bien. Esa es la primera respuesta de preguntas que solemos recibir. Luego, digamos que eso es en una vía. De Mendeley hacia tu escritorio. ¿Podemos hacerlo a la inversa? Que de una carpeta en mi computadora se venga la información para Mendeley. Sí. Y eso tiene que ver con el monitoreo de carpetas. Y vamos a encontrar esas opciones en el mismo sitio. Tools, Options, ya no en el File Organizer, sino en Watch Folders. Fíjate, por favor. Yo voy a seleccionar esta pestaña y me encuentro mi esquema de navegación de Windows. Perfecto. ¿Qué me gustaría hacer? Yo quisiera que una vez que descargue un documento en PDF de una base de datos, con ponerlo en una carpeta especial, automáticamente Mendeley ya lo tenga. No te confundas. No es la misma carpeta que tú ya tenías. No. De hecho, no lo hagas. No pongas la misma carpeta, por favor, porque entonces se convierte en un círculo vicioso. O sea, tanto pones ahí y tomas de ahí, entonces va a ser un caos. No. Una carpeta para que tú pongas la información que sale de Mendeley. Otra carpeta para que tú pongas información que va a entrar a Mendeley, para que no se cause ese círculo. Entonces, nos metemos aquí a los Watch Folders. Tú seleccionas una carpetita. Por ejemplo, yo voy a poner mi Google Drive. Voy a darle Aplicar. Voy a darle OK. Y después de un rato, voy a ver que la información que tengo en esa carpeta aquí se ve reflejada. ¿Por qué no está sucediendo en mi caso? Porque justo esa es la carpeta que yo tenía antes de empezar esta sesión. Simplemente le quité y le volví a poner Palomita. Por eso no me está funcionando ahorita. Vamos a buscar una carpeta que no hubiera tenido yo consignada de ese modo. Y una en la que yo me asegure que sí hay documentos. Vamos a ver en Downloads. Creo que sí tengo documentos ahí. Le damos OK. Por acá me dice 1 de 32. No. No está funcionando. Bueno. No es que esté mal. No es que esté fallando. La cosa es la siguiente. Si tú pones, quitas, quitas, pones, quitas y te la pasas haciendo cosas que yo por mi labor de capacitador tengo que hacer, llega el momento en el que no te va a responder como tú quisieras. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que me empiece a funcionar? Tengo que borrar todo, cerrar mi sesión, volver a abrirla y que entonces cuando esté como nuevo me ponga yo a hacerlo. Tú inténtalo, por favor. Igual no ahorita. Pon atención a lo que estamos haciendo. Pero normalmente tú no vas a hacer lo que yo como capacitador hago. ¿Qué es lo que yo hago? Le quito, le pongo, vuelvo a hacer pruebas, le doy OK, le doy Aplicar. Por eso es que el comportamiento ahorita no está siendo el que debería. Pero créeme, así funciona. Tú seleccionas la carpeta que necesitas, le das Aplicar, OK. Y después de un tiempo vas a ver que aquí ya está incorporando todos los nuevos documentos que tú vas metiendo a esa carpeta. ¿Cuál es aquí? No el riesgo. Es una buena práctica. Pero en lo que tú tienes que tener cuidado en asegurarte de revisar los documentos después de que fueron importados a Mendeley, porque habrá algunos que no tengan los datos completos o correctos. Fíjate, por favor, en este que estoy seleccionando. Todo viene con mayúsculas. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque recuerda que Mendeley te va a ayudar a crear diferentes estilos de citación y ningún estilo de citación va a funcionar correctamente si tienes todo con mayúsculas. Porque no conozco yo uno, no me viene a la mente uno que te diga, pon el título con mayúsculas. Normalmente es altas y bajas. ¿Qué pasa si tú tienes todo con mayúsculas? No va a salir bien tu referencia. Aquí nos vamos ligando con lo que sigue. Vamos con el monitoreo de carpetas y viene la edición de datos. Este también es un punto que tiene mucho de trasfondo en la cuestión conceptual. A veces no comprendemos por qué nuestra referencia, cuando la ponemos en Word, no está como debe y la respuesta principal es no es Mendeley. Ten mucho cuidado con eso. No es que Mendeley no esté funcionando. Hay algo por ahí que no está bien que hace que las referencias no se consignen de manera adecuada. Fíjate, por favor. Primera posible causa. Que la información que tú estás describiendo no está correcta. Por más que Mendeley sea un buen software, si tú le das información incorrecta, no la va a poner de manera adecuada. Oye, pero es que yo no se la estoy dando. O sea, yo le cargué un PDF. Bueno, sí. La información no la toma del PDF en cuanto a su estructura visual. Observa. Voy a abrir este documento. Sí, aquí viene con mayúsculas. Pero no es por esto que lo esté tomando así. De hecho, vamos a entrar a otro documento. Por ejemplo, este de acá. Viene un título que no viene con mayúsculas. Pero mira, ¿qué es lo primero que encontramos normalmente en cualquier artículo? El título. ¿Qué es lo primero que estamos encontrando aquí? Journal Preproof. Entonces, no es en lo que se ve dentro del documento de dónde obtiene la información Mendeley. De dónde la obtiene los artículos que provienen de bases de datos, como ScienceDirect, como cualquier otra que tú conozcas, traen metadatos. ¿Qué son esas cosas? Datos acerca de los datos. Entonces, allí viene perfectamente descrita la información, en la mayoría de los casos, aunque ya vimos que habrá ocasiones en las que esos metadatos traigan la información con algún error. ¿Qué pasa cuando tú traes un documento que no viene de una base de datos? No tiene metadatos. Por lo tanto, la información no está bien. Entonces, cuando tú metas información a esa carpetita de donde Mendeley va a tomar todo automáticamente, revisa, por favor. Ya posteriormente revisa que toda la información venga de manera correcta. Porque, repito, si los datos no están bien descritos aquí, en tus referencias, por lógica, no van a venir de manera correcta. Primera razón, que la información no venga bien aquí. Segunda razón. Fíjate, por favor, en esto. Me voy a meter aquí. Ah, perdóname, es que yo tengo unas ventanitas aquí que me están estorbando. Tú no las puedes ver, pero mira. Imagínate esto. Este es un artículo de revista, según lo que vimos. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer con el título? Cambiar. Poner todo como debería ir, mayúsculas, minúsculas. Pero mira, es un artículo de revista. ¿Cuáles son los campos o los datos que describen el contenido de una revista? Pues la editorial, el volumen, las páginas, muchas cosas. ¿Es la misma información que utilizo para describir un libro? No. Porque el libro normalmente no tiene volumen, número, pero no va de tal página a tal página. No. En el libro va total de páginas, en el artículo de qué página a qué página. Bueno, es información diferente. Aquí dice, tipo de documento, journal article. Pero a lo mejor tú esta revista la tienes descrita como un libro o como una película o como algo que en realidad no es. Entonces, cuando hagas tu referencia, puede ser que muchos de los datos no los meta porque ese tipo de documento no lo tiene considerado. Entonces, primera causa por la cual tu información podría salir mal en las citas es porque no tiene los datos descritos de manera correcta. Segunda razón, porque el tipo de documento no está correcto. Tercera razón, es probable que tú tengas ciertos datos, a lo mejor por lo especializado de un área, tú necesitas que describas cierta información, pero actualmente el documento en particular, el tipo de documento en Mendeley no lo tiene contemplado. O sea, ¿cómo? Ya me hice bolas. A ver, mira. Normalmente las revistas son descritas con estos campos, ¿cierto? Mendeley tiene contemplado esto. Pero a lo mejor en tu caso, tú requieres que además de estos campos, tenga otro más para describir cierto tipo de información que aquí no viene. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo solucionas eso? Fíjate. Nuestro viejo menú que ya conocemos, Tools, nos vamos a Options, ahora nos vamos a la primera pestaña Document Details y ahora le decimos, de acuerdo con el tipo de documento, por ejemplo, libro. Sí está bien que me consigne estos campos, pero además quiero que le ponga el Issue, Language, el Status Legal o el que tú quieras. Le vas a aplicar. Yo no lo voy a hacer porque me gusta que mi Mendeley, como doy capacitaciones, bueno, tiene que estar de manera estandarizada, pero tú le vas a dar clic en Aplicar, en OK, y a partir de ese momento la información que puedes describirle a ese tipo de documento va a estar más enriquecida. Me llegó una consulta reciente. Me preguntaban, es que yo soy abogado. Tengo que hacer uso de cierto tipo de cuestiones legales que Mendeley no tiene. O sea, ¿cuál es el estilo? Entonces yo le digo, mira, primero que nada dime qué estilo es el que contiene todo lo que tú quieres y ese es el punto al que vamos ahorita. Después de que me lo digas, lo buscamos aquí y vemos cuáles son los datos que tiene, los que debería tener y los que debería tener, se los añadimos tal como te enseña ahorita. Nos metemos a Tools, nos metemos en Options y aquí en Document Details le decimos cuáles son los datos que debería consignar. Muy bien. La cuarta ya la dejé entrever. No quiere decir que no esté funcionando Mendeley cuando no te pone la información como tú quieres. Probablemente no estás eligiendo el estilo adecuado. ¿Qué estilo usas? ¿Apa? Perfecto. Hay muchísimas variantes de apa. Oye, es que me lo puso con ampersand y no va con ampersand. Tiene que decir y. Perfecto. Hay un estilo de apa que no utiliza ampersand. Es que me lo puso de este modo y así no va. Perfecto. El mismo estilo que tú ocupas tiene variantes. ¿Cómo lo vemos? Habitualmente nos metemos a Word. A partir de Word vamos viendo. Te voy a enseñar cómo lo hacemos a partir de aquí. Repito. Tú quieres saber cómo se hace a partir de Word. Eso ya lo vimos en un video básico sobre Mendeley. Te voy a pasar al final el link para que puedas consultarlo. ¿Cómo podemos ver aquí directamente en el Mendeley de escritorio nuestros estilos de citación? Nos vamos aquí donde dice View. De hecho, fíjate, viene como una tabla, pero puedes cambiar la vista para que te lo muestre como cita. Ahí está como cita. A mí no me gusta esta visualización. De hecho, me parece más complicado comprender la información. Entonces, yo suelo dejarlo como tabla. Pero acá, debajo de esas dos opciones viene estilo de citación y vienen todos los que actualmente tú tienes instalados. ¿Puedes conseguir más? Dale clic en More Styles. Te vas donde dice Get More Styles y buscas el que tú quieras. Fíjate, le voy a poner American Psychological y viene séptima sesión y de hecho dice que lo tengo instalado. Pero no está funcionando como yo quiero. Muy bien. Aquí tenemos la séptima edición, pero con bibliografía anotada. Aquí tenemos la séptima edición, pero sin ampersand. Aquí tenemos la séptima, pero single spade bibliography. ¿Cuál de esas es la que tú quieres? Eso lo determinas tú. No te quedes con la idea de que Mendeley no funciona. No me lo está poniendo bien. No. Hay lineamientos para un montón de estilos diferentes que hacen que las referencias se vean ligeramente diferentes, aunque se trate del mismo estilo. Entonces, esa es la cuarta cosa que tú tienes que revisar, por favor, que estás ocupando la versión de tu APA o del estilo que tú necesites que se adecue más a lo que tú necesites. Ahora bien, ¿hay casos en los cuales, a pesar de todo, sí tengo que hacer modificaciones? Por supuesto. Antes de pensar en cualquier otra cosa, yo te invito, por favor, a que hagas esto que te acabo de comentar. Revisa que la información esté bien descrita, que estás ocupando el estilo, perdón, que estás ocupando el tipo de documento que corresponde, que los campos que están describiendo el tipo de documento sean los que tú necesitas, y que estás ocupando la versión de tu estilo de citación que sea la más conveniente. Oye, pero ya hice todo eso. A pesar de ello, mira, APA casi todo lo hace perfecto, excepto por esto. Muy bien. Es posible. Puede suceder. A veces porque las mismas instituciones generan variantes de APA. A veces porque así tiene que ser. Observa, por favor. Tengo Word. Ya sabemos que en referencias tenemos nuestro grupo de opciones. ¿Cómo llegó aquí? Eso lo comentamos en nuestro video en el que hablamos de cuestiones básicas. Entonces, le voy a dar que inserte una cita y voy a tomar este, por ejemplo. Le voy a dar site y voy a ver, ah, mira, sí lo está poniendo bien. O voy a decir, oye, no, no lo está poniendo bien. ¿Qué puede ser lo que esté fallando? Una vez me dijeron, es que et al es una abreviatura de origen diferente al español. Y yo sé que cualquier palabra que no sea del español tiene que ir en cursivas. Es correcto. Revisa tus lineamientos de tu estilo de citación. ¿Queremos cambiarlo a cursivas? Dos opciones. Primera, podemos hacerlo de manera manual. Seleccionas lo que quieres cambiar y ya sabes, por acá le pones la K y entonces ya lo tienes. Primera opción. Segunda, podemos modificar el estilo. No es lo más recomendable. De hecho, eso es lo último que vamos a ver en esta primera parte, pero es posible hacer. Te voy a platicar después cómo se hace, pero esta es la primera. Decíamos, es posible que necesites hacer algo como esto. Cuando haces clic fuera, no sé por qué a veces me funciona y a veces no. ¿Ok? Ahorita vemos la situación. Pero normalmente, cuando haces clic fuera, te va a poner un cuadrito en el que te dice, hiciste un cambio, ¿quieres conservarlo o quieres que lo regresemos a como estabas? Tú le dirás, conservalo. Eso es cuando tú puedes querer hacer un cambio. Cuando debes hacer un cambio, es por ejemplo, para ponerle el número de página. Porque toda cita bien hecha tiene que llevar de dónde fue sacado, no nada más de qué documento, sino exactamente en dónde se encuentra esa cita. Entonces, seguramente tú querrás hacer esto con todas tus referencias. Hazlo, por favor, hasta el final. Espero que ahora sí me resulte. Te sales y te pone este aviso. Hiciste un cambio. ¿Quieres dejarlo así o quieres regresarlo a como estaba? Le voy a decir, deja la forma manual. Ya quedó. Esa es una manera como tú puedes hacerlo en cuanto a edición de información. Te decía que la otra forma, de hecho la tenemos aquí al final, es cómo incorporar o modificar estilos de citación. Eso lo dejamos al final. Es de lo más complejo. Pero entonces tenemos cubierta ya también la edición de datos. Antes de editar datos, por favor, asegúrate de que los cuatro pasos previos están revisados. No te pongas a modificar información, sino validaste primero que todo esté perfecto en cuanto a datos descritos, que sea el tipo de documento, que el estilo de citación sea el adecuado, etc. ¿Cómo exportamos los PDFs que anotamos? Primero que nada, has de saber que dentro de Mendeley tienes la lectura del PDF, pero no solo puedes leerlo, sino que puedes anotar. Seleccionas, le pones una marca, por ejemplo ahí, o bien, seleccionas y pones una anotación. Ya quedó. Esto se queda guardado aquí. ¿Quién lo puede ver? Tú lo puedes ver. Este archivo es tuyo, es tu PDF, es tuyo. Eso sonó feo. Lo cerramos. Pero me gustaría conservarlo. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos? Seleccionamos, ya sea uno o todos los archivos que decidamos, todas nuestras referencias, nos vamos aquí a File, y hay una opción, ups, perdóname, que dice Export PDFs with Annotations. Le damos clic por acá. Todavía tenemos oportunidad de indicar cuál sí queremos, cuál no queremos. Y fíjate, Downey, Elsevier, Desktop, ok, misma ruta, excepto por la última parte. Yo te voy a recomendar, por favor, diferencia perfectamente lo que haces con cada una de tus carpetas. Aquí yo le llame Mendeley Repositorio, a lo que automáticamente yo tengo guardado, y ahí está. Voy a crear una nueva carpeta para lo que anoto. Aquí, digamos, está la versión virgen del PDF. Acá tengo mi versión anotada. Voy a seleccionar esa carpeta. Ya lo tengo. Y entonces le doy a Exportar. Aquí me está diciendo, mira, este tiene tres anotaciones, incluso ya las detectó. Cuando yo abra el PDF, me va a mostrar también las anotaciones, y así tal como lo tengo, yo lo puedo compartir con otra persona. Ten. Le puse anotaciones para que tú, por favor, me ayudes a revisarlo. Esa es una herramienta que también puede resultarte de muchísima utilidad. Después, grupos para compartir PDFs. Esto sí es parte de lo que vemos en las sesiones básicas de Mendeley, pero es tanta la curiosidad o las inquietudes que tiene la gente, que vale la pena que recapitulemos y que enriquezcamos esta sección. Observa, por favor. En nuestra versión de escritorio, lo mismo que en la versión web, tenemos una opción de grupos. Le voy a dar clic aquí en Create Group, y voy a darme cuenta de que tengo tres posibilidades de grupos. Primera posibilidad, un grupo público. ¿Para qué me serviría? Tú quieres crear un grupo al cual cualquier persona del mundo pueda unirse. ¿Cómo funciona? Una persona lo busca. Mendeley Web tiene un buscador de grupos. Busca por la temática o por alguna palabra. Encuentra tu grupo. Le da clic al título. Y le da al botoncito Join. Ahí viene la opción para unirse. Entra automáticamente. Otro tipo de grupo es el por invitación. La misma persona está buscando grupos. Encuentra el tuyo. Dice, ¡Guau, qué bonito! Quiero unirme. Le da clic al título, pero no viene el botón Join. Solamente dice, este es el propietario. De modo tal que si una persona quiere unirse a tu grupo, tú tienes que mandar la invitación. Esa persona tendría que contactarte para que tú le mandes la invitación. Tercera opción, Private. O sea, privado. No lo puedes encontrar. No es público. Tú lo buscas, no lo encuentras. ¿Cómo puedes unirte? Cuando el propietario te envía la invitación, pero tú no puedes buscarlo ni pedirle, oye, intégrame ni nada de eso. Pero lo más importante que tiene este grupo es que puedes compartir PDFs con él. Oye, ¿qué con los otros no se puede o cómo? No. Si tú te metes, fíjate, aquí tengo yo dos grupos, que de hecho creamos la sesión anterior. Yo puedo meterle aquí documentos, o bueno, referencias que lleven integrado un PDF. Yo lo meto. Yo soy el propietario y yo puedo verlo. Solamente yo. Yo te invito a mi grupo, tú verás la referencia, pero no vas a ver el PDF. ¿Qué pasa con los grupos privados? Este es un grupo privado, créeme, no es mío, me invitaron a formar parte de él. Yo dije, sí, sí quiero, pero a pesar de que no es mío, yo aquí tengo la posibilidad de descargar el PDF. Hagamos la prueba. Ahí está. Ya tengo el PDF. Y si alguien del grupo hizo una anotación sobre él, yo lo puedo leer y puedo ver quién fue quien hizo la anotación y cuándo lo hizo. Cuidado aquí. Los PDFs que tú anotas, que vienen acá en All Documents, esos son tuyos. Nadie ve tus anotaciones. Si quieres compartir PDFs anotados con otras personas, probablemente quieras hacerlo a través de grupos. Cuidado. Cualquier persona que forme parte del grupo puede cambiar lo que sea de aquí. No metas gente maldosa o bien procura tener un respaldo de tu información. Ya sabes cómo. Ya vimos algunas opciones para respaldar. ¿Qué uso puedes darle tú a los grupos? Por supuesto, compartir información cuando quieres colaborar con otras personas. Pero un uso que hemos visto que es sumamente frecuente es, primero que nada, tienes tu información valiosísima que quieres citar, que quieres ocupar Mendeley para ello, pero no quieres que nadie más lo vea. Si tú tienes información en tu Mendeley, acá en todos los documentos, digamos que ya está abierta la posibilidad para que otras personas puedan acceder a ella. Pero tú dices, no, es que esta investigación va en curso. Yo quiero meter ahorita ya mi borrador para que mis compañeros tengan acceso, pero no alguien ajeno a ellos. Puedes entonces poner tu información dentro de un grupo privado. Esa es una opción que tú tendrías. Digamos, una necesidad que podría surgirte para la cual ocuparías esta opción. La otra, esa de hecho es mucho más recurrente y nos han preguntado mucho al respecto. ¿Qué tal si tú tienes tu cuenta de Mendeley institucional? Pero sabes que ya estás en el último semestre de tu carrera. Ya no lo vas a tener dentro de un año. Pero has metido tanta información allí que quieres conservarla. ¿Cómo le haces? Es porque fíjate, creaste tu cuenta de Mendeley con tu correo institucional y sabes que la cuenta de correo, después de que salgas, ya no la vas a poder ocupar. Uy, ¿cómo le haces? O sea, vas a perder esa cuenta. Lo que puedes hacer es, crea otra cuenta con tu correo de Hotmail, con el que tú quieras. Ten dos cuentas. Una es la institucional, otra es la personal. crea un grupo privado en el que estés con tus dos cuentas. Institucional y personal forman parte del mismo grupo y allí comparte todos tus datos, todos los documentos que tienes ya en tu versión institucional, mételas a ese grupo. Te invitas a ti mismo, a ese otro grupo, perdón, a este mismo grupo con tu otra cuenta y a partir de ella ya vas a poder tener acceso a esta información. Simplemente para evitar cualquier posible peligro de perder tus datos, ya que tengas acceso a la información del grupo, pásala a todos tus documentos para que los tengas de manera local, tal como lo estábamos viendo hace un momentito. Perfecto. Vamos con muy buen tiempo. Vamos a ver esa parte que yo te comentaba. No es muy sencilla. Es posible. En algún momento quizás sea hasta deseable que la ocupes, pero no es algo sencillo. Te tengo buenas noticias. La necesidad de que ocupes esta función que vamos a ver ahorita, la verdad es que es remota. Es poco probable que llegues a ocuparla, pero es posible. La segunda buena noticia. Muchas de las ocasiones solamente necesitas hacer modificaciones muy sencillitas. Vamos, modificar todo el estilo es muy complicado. Modificar alguna partecita, por ejemplo, es que tiene que ir con cursivas, eso es muy sencillo. Tercera. Te voy a compartir el link del manual en donde tú puedes ver una guía de cómo hacer uso de esta herramienta. Entonces, primero que nada, esto surge de una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Es que cuando estoy citando dentro de Word con Mendeley, no me lo pone bien. Ya revisé que si está bien descrita la información, ya revisé todo y no está funcionando de manera adecuada. Es más, mi institución creó un nuevo estilo de citación y en Mendeley no está. ¿Cómo le hago? Vamos nuevamente al menú View. Recuerda que aquí en View es donde vemos nuestras citas. Citation Style. Y nos vamos a ir nuevamente a More Styles. Esto ya lo habíamos hecho para ver cómo podemos revisar cuáles son las variantes de los estilos que actualmente tenemos y que queremos ocupar. No nos vamos a ir ahorita a esta pestaña, sino a la última. About. Aquí hay una opción que dice CSL Editor. O sea, Editor de Estilos de Citación. Ah, perfecto. Aquí lo puedo hacer. Entramos. Déjame mostrarte esa pantalla. Este es nuestro editor. Primero que nada. De hecho, aquí te va guiando. Encuentra un estilo que se parezca mucho al que tú quieres. ¿Qué es lo que quieres? No sería una buena idea tratar de partir de cero. Busca el que más se ajuste a tus necesidades y modifica sobre él. Vamos a buscar American Psychological Association. Y bueno, te prevengo, ya te estás dando cuenta, no es una página ligera. Tarda mucho tiempo en cargar la información porque es mucha la información. Aquí tenemos la sexta edición. Bueno, vamos a decirle, ocupa la sexta. Le voy a decir Edit. Primero que nada, yo tengo que estar registrado como usuario de Elsevier. Si no estoy, no puedo ocuparlo. Por lo tanto, ¿qué datos estoy poniendo? Los mismos que tengo para Science Direct, Mendeley, Scopus, cualquier servicio de Elsevier. Fíjate, por favor, no me apareció la opción de crear una cuenta. Me apareció nada más loguéate. Oye, ¿pero qué pasa si yo no tengo una cuenta? No importa. Tal como le hice yo, si no hubiera encontrado mi cuenta de correo vinculada con una cuenta de Elsevier, me hubiera mandado a crear la cuenta. Entonces, ni te preocupes, la tienes o no la tienes, Elsevier te va a decir si la encontré o no la encontré. En caso de que sí te haya encontrado, pero tú ni siquiera te acordabas de que tenías esa cuenta, le puedes dar aquí. Ha olvidado su contraseña y te va a mandar la opción para que restablezcas la contraseña. Damos clic en Iniciar sesión. Fíjate, del lado izquierdo vamos a tener la estructura como un arbolito jerárquico, la estructura del estilo. Del lado derecho en la parte superior cómo luce el estilo y en la parte de abajo vamos a tener las propiedades de cada elemento de ese estilo. Todavía no termina de descargar la información. Esperemos un momentito. Antes de que descargue déjame nada más plantearte por qué es que no resulta sencillo. Tú fíjate nada más cuánto tiempo te ha costado trabajar con un estilo de citación por las variantes que tiene. Por ejemplo, estás trabajando con APA y tú sabes que no tienes que ponerlo igual si lleva un solo autor que si lleva tres o más. Pero si son menos de tres, o sea, uno o dos, entonces funciona diferente. Por lo menos tres posibilidades, tres condiciones. Si tiene uno, vas a hacer esto. Si tiene dos, vas a hacer esto. Si tiene tres o más, vas a hacer esto. ¿Qué pasa cuando no tiene fecha de publicación? ¿Qué pasa? Hay muchas variantes. No es sencillo crear y configurar un estilo. Por eso vamos a darle prioridad a buscar uno que se parezca. Por ejemplo, mira este razonablemente, pero no quiero que vaya con negritas. Yo quiero que esto vaya con cursivas. Esta es la parte sencilla. Tú le das click y aquí le quitas las negritas. fíjate cómo está tardando. Te digo, es mucha información la que está modificando y le dices ahora va a ir con cursivas. Ahí está, mira. Ya te lo cambio. Perfecto. ¿Quieres cambiar algún otro elemento? Añadirle, mover de ubicación, eso es lo complicado. Cosas sencillitas como cambiar si va con negritas, cursivas, etcétera, eso la verdad es que no tiene mucha complicación. Pero ya añadirle información, cambiar de ubicación, etcétera, sí tiene ya su complejidad. Simplemente observa. Aquí viene nombres, aquí viene autor que forma parte de un grupo que a su vez es parte de otro grupo. Aquí viene un else, Si sabes algo de programaciones, si ocurre esto, haz esto. Else, o sea, de otra manera, haz esto otro. Puedes darte cuenta de que no es sencillo. Bueno, no quiero desanimarte. Repito, no es frecuente que la gente necesite hacer uso de ello, pero si tienes que hacerlo, aquí está la opción. ¿Qué pasa cuando ya modificaste tu estilo y ya quedó perfecto? Le das clic aquí en Style, Save Style Us. Una vez que lo guardas, yo no lo voy a hacer porque ya he guardado algunos y no quiero saturarme, pero una vez que lo guardas, aquí arribita te va a aparecer un link para que lo descargues. Ese link, copia el link, no descargues nada más el link, copia el link porque ese te va a servir para compartírselo a otras personas. Algo con lo que tienes que tener mucho cuidado es con lo siguiente. Tú creaste tu propio estilo, Mickey Mouse Plus, y tú lo ocupas para tus referencias, pero te vas a otra máquina en la que no está Mickey Mouse Plus. ¿Qué crees que va a pasar? No sirve tu estilo. Tienes que asegurarte de que puedes compartir ese estilo con diferentes personas y en diferentes máquinas. ¿Cuál es el link donde viene el manual? Ese te lo pongo casi hasta el final. Ahorita, simplemente, quédate tranquilo, te voy a dar un pequeño manualito en el que vas a poder ver cómo funciona este editor de estilos. Hemos llegado a la primera parte, perdón, al fin de la primera parte, por lo tanto, en este momento vamos a abrir nuestro chat para que tú puedas plantear preguntas. Recuerda, las preguntas tienen que ser relativas al Mendeley como gestor de referencias en relación con esto que acabamos de ver. Adelante, tenemos abierto ya el chat para que puedas plantear tus preguntas. Recuerda, si tienes preguntas sobre dónde ver el video y las constancias, eso no lo vamos a tocar, eso va hasta el final. Cristian Torres hace la primera pregunta y dice, ¿cómo eliminar documentos duplicados de raíz? He utilizado la opción unir, pero con el tiempo aparecen nuevamente las dos versiones. Fíjate, Cristian, que lo primero que a mí me vino a la mente para responder tu pregunta justamente fue la opción de Merge. Hay personas que no la conocen, por lo tanto, la vamos a mostrar. Aquí en Tools viene la opción de Check for Duplicates. Aquí revisas si tienes cosas duplicadas. Abres. Sé que no es tu pregunta. Ahorita, permíteme un poquito, Cristian, estoy nada más poniendo en contexto. Aquí vas a ver las versiones que tú tienes, seleccionas alguna de ellas, vas a revisar que esté palomeado y lo que no esté palomeado quiere decir eso varía. de una versión a la otra, eso es lo que está variando. Cuando te encuentres la versión, por ejemplo, Abstract, dice aquí, vámonos a ver el que sigue, si viene el Abstract, pero ese no lo tiene. ¿Cuál es el bueno? ¿El que sí lo tiene o el que no lo tiene? Ah, no, es el que sí lo tiene. Perfecto. Te vas al que sí lo tiene y le pones palomita. Una vez que ya completaste con todo eso, le vas a dar click aquí en Merge Documents. También puede ser que tú le digas, oye, ¿no? ¿Qué crees? Estos tres se parecen mucho, pero la verdad es que sí son diferentes y le pones no es un duplicado. Muy bien. Una vez que haces esto, confirmas y ya se creó ahí unificado. Ahora, me dice aquí Cristian que él ha hecho esto, pero que después le vuelven a aparecer los duplicados. Honestamente, Cristian, a mí nunca me ha sucedido. La única cosa que a mí se me ocurriría y te invito a que por favor me contestes si tú lo tienes así, es que una vez ya habiendo ocupado la opción que veíamos al inicio de que te guarde todo en el File Organizer, a lo mejor, como ya vimos que de ahí no se eliminan los documentos, que a lo mejor esa misma carpeta la tengas para que de allí incorpore. No sé, me parece muy descabellado, pero de momento no se me ocurre otra opción, Cristian. Si no es el caso, si tú tienes esa situación y no es por lo que yo acabo de comentar, te voy a invitar a que me mandes un correo para que revisemos de manera puntual lo que está sucediendo contigo. Muchas gracias, Cristian, por tu pregunta. Dice, buenos días, ¿cuál es la capacidad de almacenamiento para los PDFs? Bueno, independientemente de que sean PDFs o que sean puras referencias, tienes en la versión institucional 100 GB y en la versión normal, digamos la básica, 2 GB. ¿Cómo sabes cuál tienes? Eso lo vemos en lo que sigue. Andrea, me está preguntando, Andrea, ¿cómo agrego un PDF nuevo a Mendeley? Andrea y amigos que están aquí, recuerden que esta no es una sesión básica. Para cuestiones básicas de uso de Mendeley tenemos grabaciones. Esta es una sesión avanzada, entonces todo lo que estamos viendo tiene que ver con cuestiones avanzadas. Abraham, en el documento de Word siempre se coloca el dato del DOI en la lista de referencias. Ah, me pregunta, ¿siempre se coloca el dato del DOI? Hay una forma de que se omita, pues, ¿qué crees? Lo acabamos de ver, Abraham. Vamos a hacer examen para ver quién saca 10. ¿Quién me dice? Bueno, no me lo digan, no me lo digan. Por favor, no me lo digan, no me lo vayan a escribir, ni me digan quién lo sabe, pero muchos de ustedes ya lo saben. Cristian me está preguntando, oye, a mí siempre me sale un campo para el DOI en las referencias. ¿Cómo le hago para quitarlo? Ya lo vimos. Lo vimos en el sentido de cómo añadimos información, pero yo no quiero que salga el DOI. Ah, pues le quitas la palomita y mira, ya no sale el DOI. Por favor, asegúrate de que estás en el tipo de documento del cual te interesa omitirlo. Ahora, a mí me surgiría la duda de por qué querríamos omitirlo, porque si tu estilo te dicta que tiene que ir, hay que ponerlo, sí o sí. Si tu estilo te dicta que no tiene que ir, el estilo y sus mismos lineamientos te van a dar la pauta. Mi filosofía es, mientras más información tenga yo del documento, mucho mejor, ya el estilo se va a encargar de poner o no poner los datos que sean o no necesarios. Ernesto Isaac, ¿cómo regreso a la carpeta predeterminada? No lo puedes hacer de manera manual. Lo que puedes hacer, Ernesto, es lo siguiente. Me está preguntando, oye, es que yo ya le di aquí en File Organizer, pero ya vi que no me combino. ¿Cómo le hago? No basta con quitarle aquí, ¿eh? Vamos a darle Cancelar, observa por favor. Nos vamos aquí a Help y dice Reset Mendeley Desktop. O sea, regrésalo a su estado original. Oye, pero voy a perder mi información. No te angusties. Asegúrate, por favor, de estar sincronizando. Ya sabes, lo que tengas en la versión de escritorio se va a la web y viceversa. Entonces, toda tu información idealmente ya está en la web. Entonces, le vas a dar aquí Tools, perdón, Help, le vas a dar Reset Mendeley Desktop y todo te lo va a regresar a como estaba originalmente. Cualquier configuración que tú le hayas cambiado desaparece. Esa es la manera de hacerlo. Francisco Javier Fonseca, me he dado cuenta de que cuando se trata de autores latinos que tienen dos nombres o dos apellidos, los gestores de referencias a veces arrojan errores. Más que pregunta es una petición para comentarlo con los compañeros. Bien, de hecho, fíjate, Francisco, ya todas estas situaciones están contempladas. No es que las vayan a resolver ahorita, pero sí se están trabajando sobre muchas de estas cosas. De hecho, cuestiones como esas de la ampersand y todo aquello tienen eco justamente por peticiones como la que tú acabas de hacernos, pero claro que sí, Francisco, con todo gusto vamos a hacer cualquier petición que ustedes nos hagan. ¿Se puede descargar el estilo que modificamos para utilizarlo en nuestra computadora? Sí, mira, yo te dije hace ratito cuando modificamos el estilo, te va a salir un link, por favor, conserva el link, no nada más de descargar, no, copia el link y quédate con él. ¿Cómo le vas a hacer? Te vas a meter a tu ventanita de estilos, recuerda, View, Citation Style, More Styles, y aquí donde dice Get More Styles hay una opción para que tú le pegues ese link. Eso mismo puedes hacer cuando alguna editorial con la que tú quieres publicar te da su estilo. Es más, si te dice es que mi estilo es muy particular, muy raro, no está en los gestores o lo que sea, tú oye, no seas malito, compárteme por favor el link del estilo para que entonces yo pueda instalárselo a mi Mendeley. Así lo puedes hacer. María Isabel Aguirre me dice todo lo que mostramos es para las dos versiones no María Isabel. Enfatizamos al inicio que lo que estamos viendo de cuestiones avanzadas es exclusivo en su mayoría para la versión de escritorio. Organizar información de la manera que lo hicimos no lo puedes hacer con la versión web. Cuestiones como la de los grupos eso sí lo puedes hacer allá pero la mayor parte de lo que vimos ahorita es para la versión de escritorio. Me dice Jesús Soto si cuando descargo el PDF le cambio el nombre del archivo ¿afecta la información? No. Ya dijimos. De hecho por eso la introducción larguísima bueno espero que no haya sido muy larga pero la introducción teórica antes de hablar de archivos. ¿Qué relación hay aquí contra lo que tú tienes en tu computadora? Ninguna. Borra el archivo yo te dije por favor borra el archivo entonces no afecta en absoluto que tú le cambies el nombre al archivo que tienes originalmente y tú me preguntas oye no espérame yo te estoy diciendo antes de que lo importe o sea yo descargué mi archivo le cambio el nombre ¿eso le afecta a cómo se importa la información? No. Lo que se mete aquí son los metadatos incluso enfatizamos tú abres tu archivo y no es la información que tú estás viendo la que Mendeley consigna es la información que los metadatos traen y los metadatos no son visibles vienen incrustados en el PDF de manera invisible de modo que que tú renombres el artículo no va a impactar de ninguna manera. Rodrigo me dice ¿en qué situaciones me podría servir la exportación? Eso lo determinas tú Rodrigo yo te estoy planteando aquí posibilidades tú determinas cuándo te puede servir. Enrique Martínez en la ruta del File Organizer ¿cuál es la opción sugerida para guardar los archivos? No hay una que yo te sugiera tú en donde tú te sientas a gusto. Hay muchas personas que dicen lo tengo en el escritorio para tenerlo a la mano pero ya hemos visto escritorios que no tienen fondo puros íconos de tanta información que tienen. Hay gente que dice yo en mis documentos porque esa carpeta cuando tengo que respaldar esa es la que me llevo siempre. Tú determínalo por favor. Araceli Barrera en caso de que mi cuenta no sea institucional ¿cómo puedo adquirir 100 gigas? Lo decimos en un momentito Araceli ahorita aguántame tantito. Anteriormente podía visualizar el espacio disponible en Mendeley actualmente no he localizado eso lo podemos ver en la web en un momentito más lo revisamos. ¿Cómo evito que se borren los archivos del Mendeley de escritorio? La recomendación que dimos hace un momentito Gudiel es si creas una carpeta en donde estás almacenando tu información cuida de no meterte esa carpeta a borrar cosas no borres absolutamente nada de ahí. La recomendación que yo hago vamos es mi obligación enseñarte que existe esto pero la recomendación que yo hago es conserva la información en la carpeta predeterminada y ni te metas ahí. ¿Por qué desaparece información de Mendeley? porque voluntaria o involuntariamente borraste la información de la carpeta en donde se encuentra no hay otra opción. Bueno un virus por supuesto no es que haya un virus contra Mendeley un virus te borrará información de donde sea pero puede ser que tú pierdas información físicamente de tu disco duro y por eso en Mendeley ya no está pero ojo recuerda sumamente diferente dónde almacena la información Mendeley y dónde la guardaste tú inicialmente para después de allí cargarla en Mendeley la información que tú descargaste originalmente después de que la metes a Mendeley bórrala por favor. ¿Puedo cambiar un grupo de público a privado? Pregunta Ernesto no se puede tienes que borrarlo y tienes que volver a crearlo. María Guadalupe ¿hasta cuántos estilos puedo generar? Los que tú quieras María Guadalupe no hay un límite contempla que hay más de 8000 y si yo te dije es poco probable que no que quieras crear uno o sea es poco probable que necesites crear uno crear dos pues es todavía más improbable entonces puedes generar todos los que tú quieras a lo mejor para practicar tú dices mira quiero generar este y el otro a ver cómo funciona en una de esas te conviertes en experta en crear estilos y ya después puedes ofrecer tus servicios para ello. Aquí en la retransmisión me están comentando que no oyen yo aquí estoy hablando por favor si hay alguien que me oiga no en la sesión principal en la retransmisión en la retransmisión en la principal tenemos 269 asistentes esta no es es la otra si en la retransmisión me están oyendo bien pónganme una palomita por favor a ver aquí estoy haciendo un cambio hice un cambio en el micrófono si en la retransmisión me están oyendo por favor pónganme una palomita porque me llegaron mensajes de que no estaban oyendo no hay ni si ni no yo veo que si hay señal en mi micro pero continuamos recuerda que no es en la transmisión principal no es en donde estamos 270 es en la retransmisión por favor vamos a identificar en donde Liliana si me dice que ya está oyendo mil gracias Liliana y mil disculpas mira a las personas que están en la retransmisión mil gracias por haber permanecido a pesar de que parecía que no estaban oyendo pero esto va a quedar grabado al final les voy a decir en donde van a poder consultarlo para que puedan tener toda la información mil gracias nuevamente por haber permanecido por la paciencia y por el aviso de que había problemas con nuestro audio muy bien vamos entonces a pasar a la siguiente parte que tiene que ver ya no como gestor de referencias vamos a hablar ahora de Mendeley pero como red social me hicieron algunas preguntas que tienen relación con esto entonces vamos a abordarlas aquí lo primero es tu perfil para eso si vamos a requerir nuestra versión web de Mendeley como ingresamos a nuestra versión web Mendeley.com a lo mejor a través de tu institución tú tienes una ruta para acceder ocupa esa ruta pero entonces mira yo ya tengo aquí mi Mendeley observa por favor que tenemos muchas opciones además del gestor de referencias que tiene la etiqueta library me meto a library y voy a ver que este es mi gestor de referencias lo que yo tengo en mi escritorio aquí está perfecto no vamos a ver eso eso es motivo de las sesiones básicas lo que nos interesa ahorita es toda la funcionalidad de Mendeley primera cosa dijimos nuestro perfil en la parte superior derecha tenemos nuestro perfil como usuario de Mendeley pero podría ser también un perfil de autor fíjate por favor voy a desplegar ahorita me voy a olvidar un poquito de esto vámonos aquí a desplegar la flechita porque me preguntaban oye y el almacenamiento y cómo le hago te vas a meter aquí a settings and privacy vas a ver tu cuenta puedes cambiar tus datos vas a ver suscripción aquí es donde dice tienes tantos gigas tú dices oye es que yo no más tengo dos ah bueno eso quiere decir que tienes la versión básica la personal oye pero es que yo sí pertenezco a una institución ¿cómo le hago? fíjate por favor cuando tú ocupas bases de datos como Scopus Science Direct etcétera tú sabes que te tiene que validar tu institución primero o sea te logueas con tu institución después ya tienes derecho a ocupar la base de datos con Mendeley no con Mendeley ¿qué es lo que tú tienes que hacer? pon mucha atención por favor tienes que meterte primero que nada dentro de tu institución tienes que conectarte a su red institucional no ocupes tus datos conéctate alámbrica o inalámbricamente a la institución una vez que lo hayas hecho abre Mendeley automáticamente pasas de la versión gratuita a la versión institucional por el mero hecho de haberte conectado a esa red y haber abierto Mendeley tienes ya todos los beneficios y aquí te va a aparecer una fecha justo un año después de que te hayas metido o sea yo me metí a la última institución a la que fui el 18 de marzo después de eso pues ya fue la contingencia si no me equivoco fue a la UNAM donde fui a dar un curso entonces aquí te dice cuál es la información cuánto llevas gastado cuánto te queda imagínate con lo que yo tengo ahorita 55 megas vamos a hacer un estimado y tengo 31 documentos o sea más o menos como un mega y medio poquito menos de un mega y medio cada documento cuántos documentos crees tú que voy a tener pues como 1700 aproximadamente si tengo mi versión gratuita si tengo la versión de paga literalmente no me la voy a acabar entonces si tú tienes la versión gratuita por favor conéctate cuando sea posible no corras ahorita porque estamos en contingencia cuando sea posible ve a tu institución conéctate abre Mendeley vas a tener la versión completísima mientras tanto por favor ocupa tus 2 gigas es poco probable que te los acabes pero de todos modos vamos a pensar en esa posibilidad eso responde también a una pregunta que me hacían y cómo le hago para conseguirla yo tengo la personal cómo le hago de esta manera le hacemos muy bien ya vimos entonces cómo podemos hacer para que podamos tener la versión institucional por supuesto siempre que pertenezcamos a una institución que lo ha contratado vamos a ver ahora nuestro perfil ¿por qué es importante tener un perfil? porque Mendeley también es una red social como ya lo dijimos ah caramba oye pues qué interesante o sea puedo subir memes de piolín y bulear gente y stalkearlos no es la idea la idea es que esta es una red de investigación académica científica en el último término profesional qué información es la que tú vas a encontrar aquí información que te ayude a investigar por lo tanto se espera que sea el mismo tipo de información que tú vas a compartir ¿qué deberías querer hacer? primero que nada ponerle tu nombre de adeveras no un sinónimo o tu apodo de cariño así como te llamaban cuando eras pequeño no tu carrera tu puesto en qué institución estás fíjate esto es sumamente importante puedes conectar tu perfil de Mendeley con Scopus no quiero decir la cuenta con la que ingresas no si tienes un perfil de autor o sea tú has publicado en revistas que están indizadas en Scopus puedes vincular tus perfiles porque como toda buena red social necesitas darle la mayor cantidad de información a las personas imagínate tú publicaste ya 10 artículos y los 10 están en Scopus le das clic aquí en connect with Scopus vinculas tus perfiles y tanto en Mendeley como allá va a aparecer esa información en Mendeley vas a poder tener un seguimiento en cuanto a cuánto te han citado cómo van tus métricas etcétera es muy importante por su parte a otras personas que estén aquí y que en algún momento quieran seguirte ahorita vemos eso les va a ser más fácil si tú tienes más información sobre ti identificar si les conviene o no les conviene pero fíjate además de ello dependiendo de la información que tú estés consignando dentro de tu perfil Mendeley puede ofrecerte información de mejor calidad yo sé que ya no es nada desconocido para ti pero quizás las primeras ocasiones te preguntabas oye ¿cómo es que Facebook sabe que ahorita me interesa tomar cursos de oratoria? ¿cómo sabe que ahorita estoy buscando comprarme una mesa para mi sala? ¿cómo sabe? pues porque tú le has dado esa información a Google a través de tus búsquedas y por ahí se hacen comparticiones de información bien te analizan te rastrean saben cosas de ti te ofrecen cosas que se acercan a lo que tú necesitas si tú le pones información valiosísima bien descrita de lo que tú requieres y a qué te dedicas entonces Mendeley va a poder mostrarte cosas que probablemente te interesen importantísimo por favor llena tu perfil de manera adecuada si tienes Orsit no es motivo de esta sesión explicarte qué es Orsit ni cómo lo consigues pero si tú tienes un número de Orsit vínculalo para que entonces tengas una identidad universal si tienes tu sitio web vínculalo por favor una vez que tengas bien completo tu perfil vamos a lo que sigue nuestro perfil hablamos ya de la importancia y vienen las sugerencias observa por favor la primera pestañita en la que vamos a ingresar se llama FIF ¿qué me voy a encontrar allí en ese FIF? me voy a encontrar primero que nada un espacio para que yo haga publicaciones repito no se espera que compartas cosas que no sean académicas por lo tanto puedes poner estamos a dos días de que se publique mi nuevo artículo no sé o requiero información sobre tal 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 alguien la posee lo que tú quieras de carácter académico científico y profesional vas a encontrarte también un pequeño filtro de publicaciones en donde puedes ver actualizaciones de citas tú la tenías de una manera pero resulta que no era correcta y alguien la actualizó allí te aparece sugerencias de artículos le voy a dar clic aquí observa qué es lo que me está sugiriendo mira ya que consultaste la guía para el cuidado de pacientes neuromusculares durante el COVID-19 qué tal si revisas estos otros documentos se le parecen ah perfecto eso en función de lo que tú ya consultaste lo que tú metiste como documentos a Mendeley observa que aquí tenemos otro apartado de sugerencias ahorita platicamos de él lo que recientemente se ha publicado y tus grupos es una red social aquí tú vas a poder enterarte de muchas cosas quienes van a ver las cosas que tú estés publicando las gentes que te vayan siguiendo aquí viene Minerva Pulido yo la puedo seguir ¿por qué me aparece Minerva aquí? bueno primera razón porque ella ya me está siguiendo entonces aquí me dice como ella te sigue seguramente tú estarás interesado en seguirla pero ¿por qué me pone Andy? él ni me conoce porque el perfil de esta persona guarda cierta relación con mis intereses es probable que me interese seguirlo ¿qué puedo hacer con sus perfiles? vamos aquí con Stephen primero que nada lo que te decía como es una red social es importante que yo sepa quién es él mientras más información tenga él yo voy a poder decir me interesa o no me interesa tiene 67 lectores tiene dos publicaciones mira aquí están porque seguramente él sí vinculó ya su perfil de Scopus con Mendeley entonces aquí tenemos métricas y tenemos cuáles son esas publicaciones también me interesa le doy agrega a mi biblioteca y ya lo tengo muy bien ese es el primer apartado el de fill vámonos con el segundo que es el de suggest porque aquí tienes ciertas sugerencias que es lo que estamos viendo ahorita aquí tenemos otras y tú dices ¿para qué las duplica? ¿o por qué? son diferentes las sugerencias que te hacen aquí en feed tienen que ver con ya que tú estás interesado en este artículo te voy a sugerir esto otro aquí no aquí no es por los artículos que tú tengas aquí es artículos para ti en función de tu perfil si has leído o no has leído esta temática eso no es lo que toma en cuenta Mendeley sino dado que tú eres bibliotecólogo con intereses en la tecnología y tal 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 y además de todo tu investigación va por aquí por acá a lo mejor te interesan estos artículos que están por aquí y a lo mejor te interesa también tener contacto con estas personas nota por favor que ya no son las mismas aquí ya tenemos algunas otras Minerva se mantiene porque es la que ya me está siguiendo pero aquí tenemos algunas otras sugerencias y yo puedo seguirlos cuando yo los siga ellos tendrán que aceptar si quieren ser seguidos por mí o no de modo tal que no es como un Facebook en el cual tú te metes a revisar lo que cualquier persona haya hecho sino que la gente tiene que autorizar que tú les des ese seguimiento esa es la parte que toca a nuestras sugerencias de ahí la pertinencia de tener un perfil perfectamente descrito observa por favor tenemos los grupos ya vimos un poco de ello ¿qué nos interesa de aquí? analizar ciertos potenciales mira yo si fuiste curioso y tienes buena memoria recordarás que tengo tres grupos bibliografía periférica es el grupo privado aquí dice private group y yo soy miembro yo te dije este no es mío a pesar de eso yo tengo acceso a los PDFs por ser un grupo privado yo creé dos grupos públicos aquí dice que yo soy el owner son míos yo los creé aquí no puedo compartir o bueno puedo compartir o tratar de compartir PDFs pero nadie los va a poder ver esos son los míos pero tú observas muchos más grupos honestamente yo no tenía la más mínima intención de unirme a alguno de ellos ¿por qué soy parte de estos grupos? porque cualquier persona con una lógica muy básica podrá determinar que es prácticamente imposible pertenecer simultáneamente a todas las instituciones a las que en teoría yo pertenezco UNAM la de Querétaro SIDES Investab la de Chapingo la UAP la UAP uy nombre o sea no es posible pues ¿por qué estoy yo en todos estos grupos? yo no lo pedí nadie pidió que yo me uniera ¿por qué fue? por lo mismo que hice cuando conseguí mis 100 gigas a través de una de estas instituciones por haberme conectado a su red institucional y haber abierto Mendeley revisa por favor este apartado métete a groups y es muy probable que tú tengas aquí el grupo de tu institución desde aquí también puedes crear un nuevo grupo mira tú dices bueno sí está bien las institucionales pero yo quiero crear los míos perfecto le das clic en create y no hay problema ¿cuántos grupos puedo crear? regresemos a nuestro apartado de settings and privacy revisemos nuestra suscripción y aquí te dice 100 gigas para 100 colaboradores o sea 100 personas que puedan estar en tu grupo 1000 grupos puedes tener 1000 grupos máximo no sé si quieras tener tantos pero puedes tener 1000 cada uno de ellos puede tener máximo 100 colaboradores y 100 gigas de almacenamiento en total no que te asigne cierto almacenamiento para un grupo y tanto para otro no en total vas a tener 100 gigas de almacenamiento tú lo ocupas como sea pertinente esa función de los grupos es sumamente útil tú puedes sacarle el provecho que necesites hace un momento me decían oye ¿y para qué podría yo querer hacer esto que tú me explicaste? y tal como comenté mira yo te planteo posibilidades normalmente las necesidades te van dictando si quieres o no quieres ocuparlo en otras palabras no porque sea posible hacer algo lo hagas no trates de encontrarle una función a algo que en realidad no te va a funcionar si te sirve ya sabes cómo resolverlo si no te sirve pásalo por alto no sucede nada si no explotas el 100% de las posibilidades de cada recurso ¿para qué te puede servir entonces? crear grupos hacer exportaciones todo esto tú lo determinas ya conocemos las posibilidades ya tienes más herramientas de las que tenías anteriormente en los grupos perdón aquí me pasé a sugerencias en los grupos vas a tener también posibilidad de buscarlos porque está muy bien que tú crees los tuyos está muy bien que te unas al de la institución al que perteneces pero también estaría muy bien que tú puedas encontrarlos yo te mostré tres posibilidades grupo público de invitación y privado ¿cómo encuentro los grupos públicos? le das clic aquí al buscador te metes en groups y buscas medicina ¿quieres ver un grupo público? te lo presento me voy a meter a este grupo aquí trae join ese es un grupo público oye ¿y cómo sabías tú? ah lo que pasa es que siempre ocupo los mismos para mis ejercicios ¿quieres ver un grupo solo por invitación? aquí está no trae botón join pero sí los pude encontrar los dos ¿qué tendría que hacer con este? ah como con receipt es aquí el bueno pues me pongo en contacto con ellos y les digo oigan me interesa formar parte de su grupo ¿se puede? ¿no se puede? etcétera ¿cómo encuentro un grupo privado? no lo encuentro hasta que el propietario me invite entonces puedo unirme pero no antes siguiente rubro data sets Mendeley como puedes darte cuenta es una fuente de información muy valiosa porque muchas personas lo que han encontrado lo van metiendo allí pero no solo eso las personas también pueden generar su propio grupo de información y pueden ponerlo a disposición de otras personas fíjate create data sets de hecho no estoy seguro la última vez que me metí no estaba funcionando el buscador vamos a ver si ya lo corrigieron y voy a buscar algo de biología primero que nada vamos a ver cómo funcionaría a ver si ya está funcionando bien algo va mal no estoy seguro a qué obedece ya hicimos el reporte seguramente están trabajando en ello por ejemplo la creación de grupos desde la web tampoco estaba funcionando pero ya lo corrigieron ahorita este apartado todavía hay que tenerlo un poquito de paciencia pero fíjate create a data set tú puedes crear a lo mejor con base en tu investigación una tabla con datos ya puros consignados con gráficas estadísticas información valiosísima que tú quieres poner a disposición de otras personas o bien solamente de algunos individuos y no la comunidad total una vez que tú creas y publicas un data set esto ya queda disponible para todas las personas pero si tú quieres que nada más ciertas personas tengan acceso ahorita te digo cómo pero piensa en eso tú a partir de lo que ya posees y de las investigaciones que has hecho generas tu propio conjunto de datos te interesa ponerlo a disposición de alguien más aquí es el lugar datos le voy a llamar y le voy a decir create data set aquí está no quiero que la gente en general lo vea sino sólo algunas personas no lo voy a publicar lo voy a dejar sin publicar pero aquí le voy a poner el nombre de todas las personas que yo quiero que puedan ver esta información los voy a poner como contribuidores se diría o contribuyentes no estoy seguro aquí entonces es el espacio le voy a poner una descripción y le voy a poner los datos previamente de todos modos me equivoqué bueno puedo organizarlo por carpetas o puedo crear directamente perdón un archivo le doy click aquí por ejemplo aquí tengo por acá tengo este ¿no? se está dejando de cargar ahí voy a poner algunos datos algunos son opcionales algunos otros son obligatorios la licencia sobre todo es algo de lo que me va a importar mucho le voy a dar click aquí en change y vamos a leer con mucho cuidado cuáles son las posibilidades habrá algunos que te digan se puede compartir y no hay ningún problema otro lo puedes ver pero no lo puedes compartir otro lo puedes ver y compartir pero sin modificaciones otro más si lo puedes modificar otro más tienes que darme crédito o no tienes que darme crédito bueno lee por favor cuáles son las posibles licencias para que tú compartas esta información le das change en este caso yo le voy a dar cancel y entonces pones toda la información para que describas ese grupo de información repito quieres publicarlo para que toda la gente pueda acceder a él le das click aquí en publish quieres que solamente ciertas personas lo vean no lo publiques pero ve añadiendo aquí quienes son las personas que pueden verlo observa por favor ya te reservaron un doy ¿qué es eso del doy? es un identificador haz de cuenta como la CURP pero para archivos electrónicos un identificador único no importa si se rompe el link lo que sea con el doy ya tienes acceso a ello sumamente importante que ponderemos el valor del doy publish entonces o quieres borrarlo o quieres ver cómo luciría etcétera bueno tú puedes crear aquí toda la información que necesites para ponerla a disposición de cualquier persona en este caso yo lo voy a borrar la verdad es que no tengo ningún interés particular en encontrar esa información pero fíjate que aquí también hay un apartado que dice my datasets esto es lo que yo ya he estado subiendo aquí se llama prueba viene como draft porque todavía no lo he publicado aquí viene uno ese sí ya está publicado ya cualquier persona podría verlo como luce ah mira dice que está moderado porque eso también es importante cuando tú subes información a este apartado no se publica automáticamente tiene que moderarlo alguien para ver que no infringe derechos de autor que es información valiosa y pertinente que no es ofensiva etcétera entonces hay que tener paciencia hasta que se publique esta información esos son los datasets vamos ahora con un apartado que a muchas personas les interesa que es la búsqueda de empleo careers en nuestras sesiones básicas solemos enfatizar con algo necesitas conocer el recurso pero también necesitas conocer todas sus posibilidades ¿qué sucede si tú el ejemplo que yo pongo es el de la tortillería sabes que en la tortillería se venden tortillas y nada más el día que tu mamá te mande a comprar salsa verde y arroz en un topercito si no sabes que en la tortillería también suelen venderlo pues te vas a preguntar ¿y eso dónde lo encuentro? cuando andes buscando empleo no sabes que Mendeley te puede ofrecer ayuda no vas a pensar en Mendeley como una posibilidad entonces vamos a contemplar no es que sea la mejor la más completa no lo sé por supuesto cualquier herramienta tiene sus pros sus contras pero cuando tú conoces el potencial de esta y de cualquier otra entonces estás en condiciones de explotarla al máximo tenemos igual que en cualquier sistema de información dos posibilidades vamos a recordar nuestras sesiones de Science Direct petición directa y exploración puedes pedirle directamente el tipo de empleo que te interesa por ejemplo medicina puedes ponerle alguna ubicación e indicarle qué tan lejos quisieras o hasta qué distancia del punto que tú elegiste podría buscar esos empleos ¿no? haces clic en Search que es una petición directa y encuentras resultados también puedes hacer exploración te vas hasta abajo y ya sea por disciplina por tipo de trabajo o por ubicación puedes comenzar a explorar a lo mejor dices yo soy dentista ah mira aquí hay empleos para dentistas oye no yo soy biólogo y yo digo ah mira por aquí viene la biología yo soy lo que sea tú puedes buscarle por aquí a manera de exploración vamos a meternos aquí a ingeniería en esencia nos va a mostrar la misma visualización de los resultados que habríamos hecho con la petición directa una vez dentro podemos aplicar los filtros salarios ubicaciones tipo de contrato etcétera y aquí podemos ver la información cuáles son los requisitos hace cuánto fue publicado podemos marcar como favorito a lo mejor ahorita lo que queremos es ver posibilidades en general revisamos vamos marcando como favoritos y después regresamos para revisar a profundidad cada uno de estos empleos también podemos crear alertas si estuviste en algunas otras sesiones sabrás que las alertas son mensajes que te van a llegar por correo electrónico cuando haya 60.666 empleos te va a llegar un aviso de que ya hay un nuevo empleo de este rubro puede ser que tú quieras hacerlo pero fíjate aquí en browse tenemos al lado un search o sea aquí mismo podemos hacer switch entre la petición directa y la exploración de modo que aquí tú le pones palabras clave ubicación distancia máxima tal como lo veíamos al inicio quieres trabajar desde casa mira también existen posibilidades y desde aquí haces tus búsquedas ¿qué puedes hacer ya con cada una de ellas independientemente de crear una alerta? vamos aquí a beauty tales y vamos a ver que aquí dice send no para que le escribas a ellos para que te lo mandes por correo electrónico aplicar ah caramba eso abrirá una nueva ventana fíjate por favor apply me dice va a abrir una nueva ventana ¿qué pasa si no se abre la nueva ventanita? puede ser que yo tenga bloqueado las ventanas emergentes turn on email alerts for jobs like this abre una alerta para empleos como este y aquí te dice que son gratuitas y te dicen más cosas create job alert no no me interesa crear una alerta quiero continuar con la aplicación aquí está haciendo una carga de información vamos a esperar un momentito por lo pronto en la parte de arriba ya venía el título de está vacante por favor permite que los pop-ups se abran voy a decir que sí tú tendrás que hacer configuraciones aquí en tu navegador y por acá viene puedes aplicar para este trabajo o sea directamente desde aquí podrías mandar tu candidatura esta es la comunicación o la vista oficial del empleo por parte de quien lo está publicando tú desde aquí podrías aplicar directamente para que seas considerado como un candidato de todos modos puedes ver más información y puedes ver algunas otras vacantes relacionadas con esta que tú estás viendo te darás cuenta que funciona como muchos sistemas de información te permite hacer petición directa te permite hacer exploración y dentro de los resultados te puede mandar a otros que guardan cierta relación con este trabajos similares etcétera vamos a nuestro apartado final bueno por aquí tienes opciones vamos a regresarnos de hecho vamos a regresarnos porque sí me faltó mostrarte una de las opciones post a job o sea tú quieres publicar un empleo aquí también puedes hacerlo pero en la ventana principal de hecho creo que es más fácil si le doy careers en la ventanita principal de los empleos hay un apartado para que cargues tu currículum porque sería bueno porque cuando tú aplicas para un trabajo mientras más información le des al posible empleador tienes más probabilidades entonces sube tu currículum y ya estás listo para aplicar a cualquier vacante ahora sí vámonos con el apartado del financiamiento que déjame decirte es muy parecido ¿qué opciones tenemos? petición directa y exploración busca oportunidades de financiamiento y tú le pones por ejemplo estás haciendo estudios sobre genómica le das search y te va a mandar a los resultados que guarden relación con esta palabra o puedes también hacer una exploración de las áreas o del tipo de financiamiento en tipo de financiamiento viene por ejemplo conferencias y viajes propósitos artísticos proyectos tú ahí revisas el que se ajuste más a lo que necesitas es el que podrás tú explorar o áreas de investigación de hecho puede que sea la opción que más te interese veamos qué hay en materia de medicina nuevamente lista de resultados tenemos refinarlos por algunos filtros podemos indicar el tipo de financiamiento fíjate ciudadanía de dónde eres residente quizás no tenga mucho sentido que te postules para un financiamiento cuando dicen solamente para residentes del Reino Unido y tú no estás en ese país cantidad máximo y mínimo de lo que tú estás esperando para ver si te encuentras oportunidades como ella fecha de terminación de la aplicación etcétera ¿qué te vas a encontrar dentro de cada uno de los resultados? bueno inicialmente te van a poner cuáles son cuántos días faltan para que venza esta aplicación te metes a ver qué es lo que sucede allí aquí a diferencia de lo que veíamos con el empleo no hay una opción para que tú apliques directamente lo que sí te ofrece es ve al anuncio completo o sea ya te dimos aquí la información de esta oportunidad revísala cumples y todo perfecto puedes escribir por correo electrónico o puedes revisar ya directamente la página en la que viene la convocatoria oficial para que tú hagas tu aplicación directamente con ellos eso es lo que podría ayudarte a hacer este apartado de funding y todos los demás que vimos hasta este momento tenemos muy buen tiempo lo vimos de manera somera pero justo en este momento vamos a abrir nuestro chat para que planteemos preguntas si son pertinentes en relación prioritariamente a lo que acabamos de ver es decir Mendeley como red social y ya si quedó alguna duda relativa a Mendeley como gestor de referencias vamos por favor a manifestarlas recuerda por favor que esta no es una sesión sobre cómo funciona Mendeley es una sesión avanzada si tenemos dudas sobre cómo funciona de manera básica Mendeley al final te voy a decir dónde puedes consultar los videos que tenemos al respecto y por supuesto te vamos a invitar también a que te mantengas al tanto de nuestras siguientes sesiones para que puedas tenerlas de viva voz y entonces sí realizar preguntas pertinentes para cuestiones básicas ¿dónde subo mi currículum? me pregunta María Isabel recuerda que el currículum está intrínsecamente vinculado con la búsqueda de empleo entonces ¿te metes aquí en careers? y aquí en la parte central dice Upload your CV Upload now y entonces seguramente tú ya lo tienes como un archivo de Word o un PDF y a lo mejor lo tienes en alguna nube como Dropbox o Google Drive si fuera el caso ocupas estos en caso contrario le das seleccionar el archivo lo buscas dentro de tu computadora y entonces lo subes recuerda por favor que subir el archivo de tu currículum hace que este se vincule directamente con tu perfil no es ¿cómo te diré? no quiere decir que tú le mandes un currículum a cierto empleador y le mandes otro a otro no el currículum que tú subiste es de tu perfil cuando tú con tu perfil solicites empleo ese es el currículum que el posible empleador va a ver aquí te dice permite a los posibles empleadores ver tus preferencias y adjuntar el currículum yo te recomendaría que sí ¿quién puede ver tu perfil? si estás pidiéndole empleo a alguien yo te recomendaría permite que esas personas vean quién eres si has publicado o no o sea mientras más información puedan tener ellos de ti mejor te van a conocer y más pronto van a poder determinar si eres o no el candidato recuerda una cosa igual esto perdóname escapa ya del ámbito de lo que estamos viendo o lo que a mí compete pero te invito a que pienses en esto buscar empleo no es engañar no es tratar de hacerle ver a otra persona que eres el candidato sino encontrar el empleo adecuado para el cual estás facultado que tanto tú como el empleador se beneficien pero sin tratar de engañar entonces muéstrale al 100% quién eres y seguro hay por lo menos un empleador que va a estar interesado en tu perfil Liliana Miranda me pregunta para el financiamiento de organismos internacionales pero que sean sólo para México cómo se hace la búsqueda fíjate por favor no estoy seguro hay plataformas con las que yo he trabajado que distinguen el país de origen de la oportunidad y el país de residencia del posible candidato no estoy seguro aquí pero busquémoslo de inicio lo que veíamos hace un momentito es dónde vive la persona que puede aplicar aquí tú dices yo vivo en México ahora de dónde viene no es como tal el lugar sino aquí viene funder o sea quién está financiando vamos a ver si acaso United Kingdom no mira no viene como lugar en donde se está ofertando sólo viene la ciudadanía o residencia entonces tendrías tú que revisar una vez puesta tu residencia revisar los posibles empleadores para identificar aquellos que sean extranjeros en el caso que tú me estás planteando Liliana muchas gracias por la pregunta me pregunta Vicente tengo dos perfiles cómo elimino uno de ellos y cómo hago el merge Vicente hace ratito no hablamos de un merge hablamos de tienes un perfil y vas a dejar de tenerlo créate uno ¿por qué no planteamos la posibilidad que tú estás planteando en este momento? porque por lo menos nosotros de manera sencilla no podemos hacerlo no dudo que por tratarse de un sistema de información una base de datos etcétera pueda hacerse pero nosotros no podemos en todo caso tenerías que recurrir al soporte técnico de Mendeley ya ellos te dirán es posible o no es posible entonces ¿qué es lo que yo te recomiendo? no tiene ningún pecado o sea no es malo que tengas dos perfiles de Elsevier a lo mejor con uno quieres tener una cuenta de Mendeley para ciertas cosas y con otro quieres tener otro lo que yo sí te recomiendo es lo siguiente si ocupas Scopus Mendeley Science Direct Clinical Key cualquier base de datos de Elsevier ahí sí trata de que haya una estandarización no trates de combinar perfiles no elige uno de ellos y con ese haz todo dentro de Mendeley en el ámbito académico y científico pero a lo mejor tú quieres tener uno de manera personal te pongo el ejemplo yo tengo mi perfil como capacitador que es con el que hago todo mi trabajo y por eso quito pongo etcétera el grupo al que yo te dije este no es mío la verdad es que sí es mío pero con otra cuenta yo creé otra cuenta esa es la personal para hacer mi uso diario o sea ahora sí Daniel lo que me interesa tener lo que no me interesa a quien quiero yo seguir y todo para eso yo tengo una cuenta especial para mi trabajo como capacitador yo tengo otra y no requiero y no puedo combinarlos yo te recomiendo eso elige uno de ellos trabaja con ese para todas las cuestiones que tengan que ver con lo académico y científico y el otro quizás ocúpalo para cuestiones personales llegará quizás esperemos que no pero llegará el momento en el que ya no tengas acceso a tu cuenta institucional por alguna circunstancia pero entonces tienes tu personal y todo lo que tenías allá te lo puedes exportar tal como lo vimos hace un momentito Francisco Javier Fonseca las sugerencias de artículos que da Mendeley son solamente de Elsevier no son de todo lo que todos los usuarios de Mendeley posee si tú tienes bueno tenemos más de 6 millones de usuarios aquí si tú tienes un perfil en el que dices yo soy biólogo especialista en esto y esto y esto y entre esos 6 millones de usuarios hay una buena colección de documentos relacionados con la biología en el ámbito que a ti te interesa te van a ir apareciendo esas sugerencias María del Rosario ok ya me simplemente me dice que le está sirviendo la información Edwin los datasets ¿cómo se citan? ¿cómo controla Mendeley la cantidad de los datos? bueno Edwin tú te diste cuenta que lo que yo di me dice está moderando yo subí mis archivos no están publicados ¿cómo modera la calidad de ese modo? nadie puede subir algo sin que Mendeley diga sí ahora ¿cuáles son los criterios que ocupa? yo lo desconozco no sé exactamente cuáles son los criterios pero sí es cierto que cuando tú vas a publicar un dataset te dice hago constar que la información es original hago constar esto y esto o sea hay muchos detallitos que a priori ya te está diciendo así no te lo voy a aceptar tú estás declarando esto entonces si infringe con esto no lo voy a aceptar pero ¿qué otros criterios tiene para validar? honestamente yo lo desconozco ¿cómo se citan los datasets? nunca he citado un dataset pero imagínate esto no es motivo de esta sesión lo hemos visto anteriormente pero tú te metes a un dataset aquí tengo my dataset y lo estoy viendo aquí ahorita yo sé me va a decir que todavía no está validado esta es la forma como lo hace recuerda que tenemos un DOI sumamente importante y aquí no lo tengo o sea no tengo ahorita la vista y todo esto pero sabemos eso es de la sesión básica que tenemos el web importer finalmente el dataset en donde lo estás viendo en una página web ¿para qué te sirve el web importer? para citar páginas web entonces le das clic a tu web importer va a consignar toda la información que encontró de este dataset y entonces ya lo vas a poder tener dentro de tu mente de dónde provienen los financiamientos y a qué los podemos aplicar Antonio ¿a qué los puedes aplicar? aquí lo tenías en cuanto al tipo te metes a ver tipo de financiamiento lo puedes aplicar a viajes y conferencias a inversión para equipo fines artísticos etcétera aquí viene para qué ¿quiénes? todas las instituciones que tú te vas a encontrar aquí aquí vienen las principales pero tú te metes a ver por ejemplo contratos y te vas a encontrar aquí instituciones estas instituciones son las que están publicando sus oportunidades de financiamiento no es que haya un organismo que concentre todas ellas es de manera individual cada uno de los organismos las que están proveyendo el financiamiento Cristian Torres buenos días Cristian si me sonaba me sonaba tu nombre tengo dos cuentas de Mendeley una por mí en el 2012 con el personal y otra por Elsevier con el institucional puede tener complicaciones no Cristian ya habíamos platicado un poquito al respecto de esto qué bueno que lo retomas porque es una inquietud que tienen muchas personas de hecho fíjate bien lo que vamos a hacer más adelante en esta sesión yo te voy a pedir que me ayudes a contestar una encuesta y a partir de ella vas a generar tu constancia seguramente si has estado con nosotros en otras sesiones sabes que puedes generar tu constancia para generar esa constancia lo tienes que hacer con una cuenta de Elsevier qué ha llegado a pasar la cuenta que tú usas la institucional no dice Cristian Torres y como te apeides dice por ejemplo el tuercas porque cuando la creaste dijiste ay no no quiero dar mi nombre y le pusiste un nombre ficticio como vas a generar tu constancia pues no quieres que salga el tuercas en ella entonces lo que yo te recomiendo crea otra cuenta porque aunque tú le cambies el nombre a tu cuenta ahorita no se ve reflejado inmediatamente ¿por qué te cuento esto? porque eso nos da fe de que no hay ningún problema de que tengas diferentes cuentas de Elsevier recuerda el acceso a los recursos el derecho a tener acceso no te lo da la cuenta de Elsevier te lo da tu institución tu institución es la que pagó cuando tú te validas con tu institución perfecto tienes derecho a ocupar todos los recursos que crees o no una cuenta de Elsevier eso no tiene ya ningún impacto en que tengas derecho a ocuparlos o no crea las que tú consideres pertinentes como recomendación yo te diría ten dos para mí me parece saludable tres cuatro honestamente yo no encuentro para qué y creo que sí podría causarte algún tipo de conflicto está asociado el dataset con el artículo o revista no de origen pero podría estar ahí en los datos que tú te vas a encontrar puedes decir puedes perdón indicar que forme parte de alguna publicación Raquel García ¿puedo salirme del grupo al que fui invitada? por supuesto puedes hacerlo nadie debería estar en un grupo contra su voluntad entonces sí es perfectamente realizable avisa por favor no voy a estar mira yo creo comprender un poquito tu inquietud Raquel si me equivoco perdóname pero te comparto mi punto de vista a veces estoy en grupos de whatsapp a los que no fui invitado y ni quería estar a veces estoy en algunos a los que sí fui invitado y sí quería estar pero de pronto empiezo a ver que empiezan a compartirse cosas que no me interesan y que van fuera de lo que yo necesito gente que todos los días religiosamente está subiendo el meme del día o está saludando a todos los demás todos los días y yo digo híjole no vamos a sacarle provecho al grupo pero bueno ¿cómo trasladamos eso aquí? a lo mejor tú tienes la inquietud de que algo así podría estar sucediendo déjame comentarte si es el caso repito si no perdóname pero si es el caso para tu tranquilidad déjame decirte que el funcionamiento que hemos observado de los grupos es muy diferente la gente en realidad sí tiene intereses perfectamente definidos y estos no son socializar o quedar bien con alguien es meramente compartirte información que es relevante o que no lo es pero mira tú decides salirte de un grupo perfecto puedes hacerlo y nadie va a sentirse agraviado me pregunta Enrique Martínez además de vincular el perfil de Mendeley con el Scopus y con el Orsit ¿alguna otra página o red social como ResearchGate? no de momento esas son nada más las que tenemos ahí las vas a encontrar cuando tú te metas a los perfiles y te encuentres una nueva opción quiere decir a partir de ahorita ya es posible es decir no tenemos opciones escondidas a todos los recursos que podrías vincularte los tendrás ahí el DOI que me reserva Mendeley es una certificación pregunta Ernesto Isaac mira Ernesto voy a interpretar la palabra certificación en el sentido más puro que yo conozco no o sea no quiere decir que ya te estén certificando que el documento es bueno o no lo es es decir que tengas un DOI no te da validez de ninguna naturaleza es un identificador para que a partir de este momento ese numerito ya esté vinculado con tu archivo y no exista la vía para que pueda perderse o sea ya está es tu CURT pero eso no quiere decir tiene cierto valor o no lo tiene entonces es meramente para que puedas identificar tu objeto digital Janet Domínguez ¿es necesario anexar las métricas en nuestro perfil? no Janet las métricas te las pones solitas si tú tienes tu perfil de Scopus sabrás que tenemos por ahí el índice H y la contabilización de citas y algunas otras cosas cuando vinculas tu perfil de Scopus directamente con Mendeley métricas que salen de Scopus van a estar vinculadas tú no las tienes que poner solitas van a ir apareciendo Abril Martínez me pregunta ¿dónde están los otros videos? eso lo vemos hasta el final por favor recuerden estamos viendo preguntas solamente de Mendeley videos certificados eso es hasta el final y eso lo planteamos desde el inicio me dice Lisbeth abrió una contraseña hace cuatro años pero perdió la contraseña y solicitó restaurarla pero no llegó tengo que realizar nuevamente el proceso mira Lisbeth no eres la primera persona que me comenta algo así yo he hecho la prueba me ha llegado no he tenido necesidad pero más o menos para validar pero si hay personas que me han dicho es que no me ha llegado ya sabes lo principal es revisar que no haya llegado al spam que no tengas bloqueada la cuenta de Elsevier o de Mendeley para evitar esos problemas en caso de que definitivamente ya no puedas acceder a esa cuenta la recomendación es crea una olvídate ya de esa cuenta y trata de crear una para que puedas ocuparla ¿cómo hago? ¿cómo agrego publicaciones de Scopus a Mendeley de manera automática? ya lo dijimos Vicente aquí cuando tú te metes a tu página de Mendeley y de hecho desde el perfil también venía decía vincula aquí conéctate con Scopus esto no lo habíamos comentado bueno aquí viene pero cuando nos metíamos a nuestro perfil ahí también viene la opción de conectarte con Scopus y ya dijimos cuando te vinculas con Scopus todas las publicaciones que tengas en Scopus automáticamente vienen por acá toda la información métricas cosas de este tipo automáticamente cuando hayas hecho este proceso ¿cómo se hace? le das conecta con Scopus aquí no hay un Daniel Rangel García vamos a ponerle un John Smith que de esos hay muchísimos y le damos Search y entonces por acá viene y tú eliges y tú dices oye pero ¿cómo sé cuál soy yo? revisas tu institución revisas las publicaciones te identificas y dices ay mira este soy yo le dices este soy yo ¿qué va a pasar? métricas documentos que tú tengas en Scopus se van a pasar a tu perfil de Mendel Francisco Javier Fonseca me dice no entiendo muy bien para qué sirve el dataset puedo poner un ejemplo igual que comentamos hace un momentito Francisco yo te comento posibilidades si tú no le encuentras una opción una utilidad no lo ocupes ¿para qué podría quererlo alguna persona miles de cosas que a mí a lo mejor se me ocurre una a lo mejor a mí no se me ocurren muchas pero para qué querrías tú poner información allí tienes información confidencial que requieres que otras personas conozcan pero no cualquier persona a lo mejor lo pones como datasets no es ya una mera referencia un mero archivo es un grupo de información que tú generaste tus hojas de cálculo tus gráficas una base de datos en access montones de cosas y no quieres que alguien más se entere excepto dos o tres personas creas tu dataset subes tu información no lo publicas le pones quienes son los colaboradores solo ellos lo pueden ver y va a estar la información ahí disponible para todos en todo momento pero repito que no encontremos una utilidad para algo también es muy bueno quiere decir ni te metas no se trata de que como yo ya te dije fíjate no sé si tú o muchas personas que están aquí fueron de la generación pionera en la generación de páginas web o sea cuando la gente comenzaba a crear sus propias páginas web de pronto la gente se enteraba puedes hacer que el texto aparezca y desaparezca se le llamaba blink o sea que como que esté parpadeando como ya aprendí a hacerlo a fuerza lo voy a poner no era sumamente molesto pero como la gente ya había aprendido algo nuevo sentía la obligación de ponerlo en práctica como esos hay muchísimos ejemplos te enteras de que hay algo y quieres ponerlo a funcionar sí o sí no es necesario de hecho sería un grave error de las cosas que tú necesites en tu día a día por favor identifica para qué te puede servir algo de lo que vimos hoy y no al revés recordarás tú siempre en nuestras sesiones la ponderación está puesta en el proceso y no en la herramienta la herramienta es lo de menos yo te mostré algunas posibilidades de Mendeley y por eso lo hacemos en el apartado avanzado te sirve algo de lo que viste incorporarlo no te sirve déjalo tenlo presente por si en algún momento te llega a surgir la necesidad no tenemos tiempo para más de modo tal que vamos a detener nuestra grabación y no te sirve